Un saludo cordial a la distancia. Estamos en la lección número nueve de este panorama del Nuevo Testamento. En esta oportunidad, la carta del apóstol Pablo dirigida a Filemón. Como ya es de costumbre, al finalizar este video, serás capaz de contestar a las diez preguntas que aparecen en pantalla. Empezamos con el versículo uno de la carta dirigida a Filemón. Como el apóstol Pablo se presentó ante Filemón, se presentó como Pablo prisionero de Jesucristo. A diferencia de otras cartas que no eran tan personales como en esta carta dirigida a Filemón, sino que eran cartas dirigidas a iglesias locales, el apóstol Pablo utilizaba su título Pablo, apóstol de Cristo. Su título era apóstol, como puede verse en Romanos capítulo uno, versículo uno, Pablo llamado a ser apóstol. Primera a los Corintios capítulo uno, versículo uno, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Segunda a los Corintios capítulo uno, versículo uno, Pablo apóstol de Cristo. Gálatas capítulo uno, versículo uno, Pablo apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo. Y esto que tiene que ver con la carta dirigida a Filemón. Tiene que ver la humildad del apóstol para dirigirse como prisionero de Jesucristo sin necesidad de aludir a su título de apóstol, porque no había necesidad de hacerlo, ya que en otras cartas sí había necesidad de hacerlo como apóstol de Jesucristo. Tenemos como enseñanza y que puede uno profundizar mucho más en sus cultos o estudios bíblicos, la humildad del apóstol Pablo y muchas enseñanzas más que podemos sacar sobre esta porción de la escritura del versículo uno de la carta a Filemón. ¿Cómo lo trata a Filemón? Como un querido amigo y colaborador dentro de la obra del Señor. Querido amigo, le dice Filemón, nuestro querido amigo y colaborador. Aparte de esto, tenemos que poner énfasis también a tres aspectos dentro del versículo dos que se aparecen, que muchas veces los pasamos por alto y no lo tomamos en consideración. Uno es la casa de Filemón. En la casa de Filemón había una iglesia congregándose, una iglesia que estaba reuniéndose. Por su parte, ¿Quién fue la hermana Apia? Y en tercer lugar, ¿Quién fue Arquipo? Pero comenzamos con el primer punto que hemos visto y dicho que se encuentra en el versículo dos. Dice que la casa que está en la casa de Filemón se encontraba reunida una iglesia, una asamblea de hermanos. Cuán importante, hermanos, es que entre todos nosotros podamos conocernos. Y cómo podemos conocernos es si no en las casas. Evidentemente hay congregaciones de cientos de personas, de miles de personas que se congregan en domingo. Pero, sin embargo, ellos, los líderes, tienen que darse modos para abrir, por lo menos una vez a la semana, lugares de congregación en las casas para que se puedan conocer entre los miembros de la iglesia. Porque el propósito por el cual el Señor fundó la iglesia fuera que tengan comunión entre ellos y puedan amarle al Señor. Y la comunión no es un desconocimiento, sino es tener algo en común entre los demás. Y esto es la confraternización. Lo común une al grupo. Y el grupo tiene que conocerse entre los unos a los otros. Como vemos en pantalla, una persona, personas orando en un lugar pequeño ahí, en el que yo sé que entre ellos, si tienen buen tiempo reuniéndose, deben conocerse cómo son sus gustos, cuánto de la palabra de Dios conocen, en qué nivel de crecimiento espiritual se encuentran, qué problemas tienen, dónde viven, dónde nacieron, etcétera. La comunión, no nos olvidemos que es bastante importante y la comunión entre los hermanos había la reunión en las casas. Hasta el siglo tercero recién se comenzaron a construir lugares grandes para que la iglesia se pueda congregar. Lo cual no quiere decir que el propósito haya sido cosificar a las personas dentro de la masa, porque el propósito de Dios no es cosificar a las personas dentro de la masa. Aunque muchos hermanos, o no sé si son hermanos, muchas veces se congregan en lugares grandes para pasar desapercibidos y que nadie los conozca. Y como nadie los conoce, él no quiere comprometerse con los hermanos, no quiere comprometerse con la iglesia, entonces no quiere comprometerse con el Señor. Hay así, hermanos, que pasa eso y tenemos que evitar eso. Y teniéndolos en las casas, como se lo hacía en la iglesia primitiva, es muy ideal para que exista la comunión los unos con los otros. Otro aspecto que muchas veces pasamos por alto es quién es la hermana Apia y qué tiene que ver con la casa de Filemón y la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Y a la vez, quién fue Arquipo y qué tiene que ver con la iglesia que se estaba reuniendo en la casa de Filemón. Comencemos con la hermana Apia. Lo más probablemente la hermana Apia era la esposa de Filemón y Filemón, como ya muchos ya deben estar pensando quién es Filemón, era el hijo de Apia y el hijo de Filemón. Entonces, si fuera el caso así, Filemón podría decir como Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y vemos que había una iglesia congregándose en la casa de Filemón y cuán hermoso pudo haber sido esto si fuera su esposo y su hijo, juntamente con Filemón sirviendo al Señor. Esto como aspectos preliminares para ya entrar de lleno a la carta dirigida a Filemón. Ya hemos visto y mencionado dos personajes principales en la carta a Filemón. Uno, el apóstol Pablo, que se encontraba encarcelado, no sabemos si en la cárcel siempre o como preso domiciliario. Ya tenemos al apóstol Pablo y en segundo lugar tenemos a Filemón. Y en tercer lugar vamos a ver un tercer personaje principal que se añade y que va a estar dentro de esta carta casi personal a Filemón. Casi personal, ¿por qué? Porque no es una carta exclusiva, una carta así 100% personal dirigida a Filemón, aunque la mayor parte sí, pero también hay otro aspecto que vamos a ir viendo. Como ya hemos visto, la iglesia que se encontraba en la casa de Filemón, o sea, ahí es más el apóstol Pablo, se dirigió. Entonces, ya estamos con Onésimo. Onésimo en este momento es un personaje que está entrando a la escena y no conocemos de él. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo fugitivo de Filemón, es decir, que era un esclavo que se había escapado de su dueño Filemón y en su escape él podía haber sido matado o haber sido castigado severamente, ya que los esclavos que se escapaban eran castigados severamente e incluso sus amos podían darle muerte. No fue el caso de Onésimo, sino que Onésimo, por el contrario, conoció al Señor, encontrándose con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo dice que la había engendrado en sus prisiones a Onésimo y Onésimo conoció al Señor. La había engendrado en sus prisiones y por esa razón tenemos un dato relevante del por qué dentro de la iglesia primitiva se los llamaba padres a muchas personas que habían dado a conocer a otras personas y eran como sus padres espirituales. Y por eso dice Pablo, a quien engendré a mis prisiones y Onésimo fue convertido al Señor. Onésimo de ser un esclavo fugitivo se convirtió en un siervo de Jesucristo, conoció al Señor. Cuán importante, hermanos, es cada oportunidad que se nos pueda dar para compartir el evangelio y muchas veces vamos a ganar a personas para el Señor, como es en este caso de Onésimo. Onésimo seguramente ni siquiera se debió preguntar, yo escapándome de aquí, ¿dónde me voy a vivir? Lo que quiero es huir de mi amo Filemón para que él no me haga volver o me castigue o incluso me pueda hacer matar. Él quería ser simplemente libre, pero conoció al apóstol Pablo y de la esclavitud del pecado en el que vivía. Onésimo ya se convirtió en esclavo de Jesucristo. Nadie iba a pensar que esto iba a acontecer, ni él mismo, pero conoció así al Señor. Onésimo significa útil, solo que cuando no era creyente para Filemón no era útil. Y el apóstol Pablo le dice, ahora nos es útil a nosotros para el evangelio, tanto para mí como para ti, Onésimo nos es útil. Y Onésimo retornó donde su amo Filemón. Una de las preguntas que seguramente se debe estar haciendo en este momento es que si el apóstol Pablo habrá tomado partido en el asunto de la esclavitud, es decir, si estaba a favor o en contra de la esclavitud, explícitamente el apóstol no tomó partido de en contra o a favor de la esclavitud. Solamente tengamos presente, hermanos, que el cristianismo ha sido un factor fundamental para la abolición de la esclavitud, ya que esto se venía, se tenía que dar sí o sí, ya que el cambio que estaba produciendo el evangelio, en este caso el cambio de Onésimo de no creyente a creyente y de su devolución ante Filemón, no se lo estaba devolviendo como esclavo, sino más que esclavo, sino como un hermano en el Señor. Por esa razón leemos cuando el apóstol Pablo estaba devolviendo a Filemón a su amo, que era Filemón, y le dice, ya no lo recibas como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Es decir, dentro del cristianismo, la desaparición de la esclavitud era un hecho que en el largo plazo se tenía que dar. Poco a poco, en el que iban asimilando, los cristianos iban a asimilar todos estos datos, que el cambio es interno y no externo, porque el apóstol Pablo podía haber hecho sublevar a los esclavos, que eran 60 millones de esclavos en Roma, todos esos 60 millones, imagínense, sublevándose contra el imperio romano, aunque tal vez no hubieran podido, por las legiones romanas, todo el ejército romano que tenían, solo que hermanos, si se hubieran sublevado y hubieran sido libres externamente, hubieran seguido siendo esclavos de sus pecados. Y el apóstol le presentó el evangelio, un remedio que produce el cambio en lo interior, y era dable con el tiempo dentro del cristianismo que la esclavitud iba a terminar. No fue fácil, pero se asimiló en los Estados Unidos este dato, y finalmente la esclavitud terminó dentro del cristianismo, y también otros factores más, como los derechos humanos, ya por otras partes, pero que no cambiaron el corazón de las personas internamente, sino que siguen esclavos de sus pecados. En cambio el evangelio te liberta externamente, y te hace libre, y te hace esclavo, ya no del pecado, sino te hace esclavo de Jesucristo. Esta, la contestación con respecto a esta parte que muchas veces nos hemos preguntado. En la antigüedad, tanto en Grecia como en Roma, la esclavitud era algo natural. Por ejemplo, tenemos a Aristóteles que hablaba acerca de la esclavitud. Los esclavos eran considerados como herramientas que hablaban. Decía, el esclavo es un instrumento animado. Esta era la concepción que tenían de la esclavitud. En este caso, Aristóteles. Aunque no todos estaban de acuerdo, entre todos los filósofos, que la esclavitud haya sido algo natural, todavía voces en contra, solamente que el trato era inhumano. A diferencia de los hebreos, que también había esclavitud dentro del pueblo de Israel, pero se los trataba humanamente. Eran distintas las normas que regían para los esclavos, a diferencia de las leyes que tenían sobre la esclavitud dentro del pueblo hebreo. Esto es otro estudio que si el Señor desea, lo vamos a estar haciendo más adelante. Tenemos dentro del imperio romano, dijimos que había 60 millones de esclavos en la antigua Roma. Y esos 60 millones de esclavos se los podría haber sublevado, pero mejor era producir un cambio interno a través del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo en las personas. Nosotros, al igual que Onésimo, antes éramos esclavos y dueños, en este caso del pecado. Cuando venimos a Cristo, Él nos hizo esclavos de Jesucristo, y no esclavos por coacción ni por coerción, sino esclavos de Jesucristo por amor, porque Él nos conquistó con su amor, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, cuando nosotros no merecíamos ser amados. Él nos amó con amor eterno, como nos lo dice la Escritura. Y este esclavo fugitivo Filemón, que habíamos dicho, algo había robado, en algo le había dañado a Filemón. El apóstol Pablo, antes de su devolución a su dueño, que era Filemón, el apóstol le escribió diciendo que si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Eso se encuentra en el versículo 18 de la carta a Filemón. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. El apóstol Pablo estaba comprometiéndose a pagar. ¿Por qué razón ustedes se están preguntando? No solamente por el amor que tenía a quien había engendrado en sus prisiones, sino que también conocía las leyes de Roma. Y entre las leyes de Roma estaba que si una persona hospedaba o acogía a un esclavo fugitivo, esa persona tenía que pagar a su dueño, porque le dio refugio. ¿Por qué? Porque el esclavo era una mercancía andante. Era algo que le correspondía a su dueño. Y mientras no estaba en el poder de su dueño, estaba perdiendo dinero. Y por esa razón tenía que pagarle la persona que podía refugiar a un esclavo fugitivo. Y el apóstol Pablo se comprometió a pagarle a Filemón. Y el apóstol Pablo también estaba ya sabiendo de cómo Filemón iba a reaccionar ante esto. Que lo iba, sí, lo iba a recibir, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como un hermano amado en la fe. Ustedes lo pueden leer, es toda la carta a Filemón. Dentro de estos estudios son panorámicos, como estamos viendo. Y si en algún momento se da la oportunidad, lo vamos a hacer versículo por versículo para poder ir sacando el jugo a cada uno de estos datos dentro del Nuevo Testamento que estamos tratando. Pasemos ahora a una parte final. Así como el apóstol Pablo, él pagó lo que le debía o quería pagar lo que le debía a Filemón por haber acogido al esclavo onésimo fugitivo. Tenemos alguien que pagó el precio, el precio por nuestros pecados, que fue nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nuestra deuda que teníamos ante el Padre, una deuda que nunca lo íbamos a poder pagar porque nuestros pecados hacían división entre nosotros y Dios. Y Jesucristo se encarnó viniendo a esta tierra y pagó muriendo en la cruz. Ahora ya no somos esclavos del pecado, sino podemos decir, tal vez como onésimo haya dicho en algún momento, somos esclavos de Jesucristo. Él nos conquistó con su amor muriendo en la cruz, derramando su sangre preciosa por nosotros y nos hicimos esclavos y siervos de Jesucristo, de esclavos del pecado a siervos de Jesucristo. Finalizando, repasemos las preguntas que nos habíamos planteado en un principio. ¿Cómo se presentó Pablo en la carta a Filemón como preso de Jesucristo o prisionero de Jesucristo? ¿A quién es más va dirigida la carta a Filemón? ¿A quién, aparte de Filemón, fue dirigida la carta a la iglesia que se encontraba congregada en la casa de Filemón? ¿Quién era muy posiblemente Apia y Arquipo? Apia, muy posiblemente haya sido su esposa y Arquipo, muy posiblemente haya sido su hijo. ¿Quiénes son los tres personajes principales dentro de la carta a Filemón? Filemón, Pablo y el esclavo fugitivo Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Era un esclavo fugitivo. ¿A quién Pablo había engendrado en sus prisiones? A Onésimo. ¿Qué significado tiene el nombre de Onésimo? ¿Pablo toma partido en el asunto de la esclavitud? No, no toma partido en el asunto de la esclavitud. ¿Esclavo de quién somos los cristianos? Somos esclavos de Jesucristo. ¿A qué se comprometió el apóstol Pablo? A pagar lo que había dañado o lo que le debía este esclavo fugitivo que había huido de su dueño Filemón. Muchas gracias. Hasta la próxima lección. En la lección número 10 veremos la carta a los hebreos. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos estudios que vamos a ir teniendo. Hasta la próxima.